¿Sí? Quiero ver el papá que le vas a elegir. Porque querías tener un hijo con el Naim Darrechi, ¿no? ¿También querías tener un hijo con él? ¿A poco él es un ejemplo? Si tú mía en vivo, mija, te menosprecia en vivo. Fíjate, sin hijo. Ahora imagínate. Ay, ¿no se te hizo el niño con tu pechocho hermocho? Pues es que imagínate. Hay de decir, no, es que si el papá vale verga y la mamá también, pues mejor así, sin hijos. Por algo pasan las cosas, chula. Por algo pasan las cosas. Así que ya te quiero ver de mamá. Ya quiero ver el papá que le vas a elegir. Ya quiero ver. Porque cuidado con que escupas para arriba porque te puede caer. Así que conmigo no te sientas una... No te sientas un culo porque hueles a caca, nada. Te sientas un culo porque me apestas a mierda, nada. Mitch, de esta manera, le estuvo respondiendo a Jerry Mua acerca de todo lo que estuvo diciendo, que se la pasa, pues diciendo que Mitch se la pasa hablando de ella. De esta manera le dijo que Jerry Mua será una vergüenza para sus hijos. Vea la forma en la que se estuvo expresando Mitch de Jerry Mua. Y pues qué bueno que Jerry la haya puesto en su lugar con eso que le dijo. Yo creo que sí le dolió todo eso que Jerry Mua le estuvo diciendo, que pues no le hizo caso a su hijo en un momento que se encontraba ella grabando. Y pues yo creo que por eso la Mitch se atacó y ella también quiso hablar acerca de que pues ella va a ser una vergüenza para sus hijos. La neta es que todos, pues últimamente hemos conocido a Mitch por Jerry Mua. Ella se ha dado a conocer gracias a que ella estuvo hablando de Jerry. Porque si Jerry, si ella no hubiera hablado de Jerry, nadie la hubiera apelado. Nadie la hubiera conocido, nadie la hubiera, nadie hubiera visto su contenido de ella. Así que aquí les dejo que fue lo que Mitch estuvo hablando de Jerry Mua acerca de que pues va a ser una vergüenza para sus hijos. Va a tener una mamá piruja, va a tener una mamá que va a ser, que es el ridículo de México. Va a tener una mamá, no, me quedo corta, imagínate lo que tú vas a hacer de madre. No, 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 mejor ni tengas. No, 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 qué culpa tiene tu hijo. No, 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 le van a hacer bullying en la escuela. No, 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 mejor quédate así tú solita. Ah, es que siempre has estado tú solita, tus amistades no te duran, tus amistades no te duran, ¿verdad? Mientras les des, este, fama y después dices que se aprovechan de ti, todo el mundo se aprovecha de ti y tú no te aprovechas de nadie. Tú no hablas de nadie, tú no te quejas de nadie, tú no criticas a nadie. ¿O cómo? ¿O solamente no te gusta cuando te lo hacen, pero tú sí puedes hacer? Pues ya nos vemos, mija, cuando tengas hijos, ya te veré, te veré cuando tengas hijos. Vamos a ver si es cierto que les pones toda la atención y que no les contratas niñera ni nada de eso, que tú les vas a dar el tiempo, porque dices que tiempo hay para todo, ¿no? Vamos viendo, vamos viendo. En unos añitos que tengas hijos, si es que la vida te lo concede y te lo permite, pero si es así, quiero ver el papá que le vas a elegir. Porque querías tener un hijo con el Naim, ¿de re chino? ¿También querías tener un hijo con él? ¿A poco él es un ejemplo? Si tú mía en vivo, mija, te menosprecia en vivo. Fíjate, sin hijo, ahora imagínate. Ay, ¿no se te hizo el niño con tu pechocho el mocho? Pues es que imagínate. Hay de decir, no, es que si el papá vale ver y la mamá también, pues mejor así, sin hijos. Por algo pasan las cosas, chula. Por algo pasan las cosas. Así que ya te quiero ver de mamá. Ya quiero ver el papá que le vas a elegir. Ya quiero ver. Porque cuidado con que escupas para arriba porque te puede caer. Así que conmigo no te sientas un culo porque hueles a caca. Nada, te sientas un culo porque me apestas a mierda. Nada, nada, nada. Conmigo no te sientas así. Ok, entonces pues, pues sí, ya te quiero ver de mamá y vamos viendo. Vamos viendo, ok. Que tengas el valor de salir de ahí. Que tengas completamente el valor y los huevos de salir de ahí. Así como tienes los huevos de estar aquí en redes haciendo tu circo y ser la bufona. Pues ahí está amigos, la verdad es que pues sí, se le nota que Mitch se estuvo molestando por lo que Jerry Moa le estuvo diciendo. Se le mira ahí, súper molesta y vieron ahí cómo se estuvo expresando de Jerry Moa. Y es que ustedes saben pues todo lo que ha surgido desde la polémica que estuvo hablando Mitch con Jerry Moa, en donde pues hace algunos días ellas se estuvieron tirando. Y es que aún sigue la Mitch hablando acerca de Jerry Moa, todavía hasta sigue viendo sus videos y viendo en dónde la Jerry Moa le está tirando. Y pues así, de esta manera, ya no se quiso quedar callada y también le estuvo respondiendo la Jerry Moa. ¿Ustedes qué opinan al respecto sobre qué estuvo diciendo la Mitch? La neta es que ahora sí se pasó de la raya. Por ahí comentan que pues que se pasó, era callarla, no humillarla. Por ahí había ese comentario. Pero pues los invito a comentar y nos vemos en el siguiente video.